En este manicomio que es de la vida, de una loca en lo que enamoré, resulta que se fue y anda perdida, si usted la llega a ver avíseme. Suele usar rubor en la mejilla, en sus labios un ojo carmesí, y entre sus cosas simples y sencillas, lleva algo especial que yo le di. Lleva, lleva, lleva un vestido de besos, que yo mismo volver. Lleva, lleva, lleva un vestido de besos, si acaso lleva mal yo no lo sé, no sé. Me dicen que la busque río arriba, me lamentan que ya la han podido ver. De mal contra corriente en esta vida, me advierten que es instinto de mujer. Lo siento que soy igual de desquiciado, anda otro loco por ahí, cantando una canción que dice así. Lleva, 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 lleva un vestido de besos, si acaso lleva mal yo no lo sé, no sé. Vivo ADV y a un vestido de besos. Vivo ADV y a un vestido de besos. Vivo ADV y a un vestido de besos. ¡Gracias!